Cuando te vi por primera vez Se iluminó mi corazón Ardiente Quise expresar lo que sentí Pero a la vez sentí temor Al verte Después tú me volviste Una mirada que me dio El valor de ir a hablarte Me acerqué y amablemente Ella me correspondió Y con una sonrisa Se robó mi corazón Ya, ya no puedo vivir sin ti Te necesito junto a mí Amor, te extraño, vete aquí Quiero estar contigo hasta la eternidad Y sobre nuestros cuerpos los años pasar Porque te amo, corazón Amor, te amo Y ahora ya no puedo vivir sin ti Te necesito junto a mí Amor, te extraño, vete aquí Y quiero estar contigo hasta la eternidad Y sobre nuestros cuerpos los años pasar Porque te amo, corazón Amor, te extraño, vete aquí Amor, te extraño, vete aquí Amor, te extraño, vete aquí Como te extraño Amor, te extraño